Odile Fernández, bienvenida a Atrapalibros, un placer verte de nuevo. Un placer volver a estar contigo. Y además para hablar de hábitos que te salvarán la vida, que es el nuevo libro. Vamos a empezar con una premisa que pones. Inflamación, más picos de glucemia, más déficit de vitamina D, igual a pérdida de salud, igual a enfermedad. Sí, así de simple, así de complejo. Porque esos tres factores, que al final van relacionados, van de la mano, pueden estar mirando nuestra salud. Y muchas veces sin darnos cuenta. Son asesinos silenciosos que yo les llamo, porque podemos no ser conscientes de que tenemos una inflamación crónica, que vivimos en una montaña rusa de picos de glucemia y que tenemos ese déficit vitamínico. Y no ser conscientes de eso, porque a veces los síntomas son muy sutiles, son síntomas inespecíficos que podemos no darle importancia. O quizá que pensemos, ya se nos pasarán síntomas como dolores de cabeza continuos, falta de energía, necesitamos tomar café continuamente para espabilarnos, dificultad para concentrarnos, quizá dolores inespecíficos en nuestros músculos, pero cosas que a lo mejor no nos llaman demasiado la atención y que pueden estar dañando nuestros órganos porque producen un estrés oxidativo, producen una alteración de nuestras membranas, de nuestras células, y cuando se produce esa alteración al final el órgano se afecta y puede que el debut sea por una enfermedad cardíaca, un cáncer, una diabetes, Alzheimer, depresión. Por eso es importante aprender a controlarlo. Y hay una pregunta, muchas preguntas, que son tan importantes como las respuestas. ¿La glucosa, héroe o villano? Buena pregunta. Bueno, la glucosa es héroe si se consume con moderación. Es decir, yo necesito tomar azúcar en sentido de hidratos de carbono, no azúcar pensando en chuches. Yo necesito los azúcares que contienen los alimentos naturales. Necesito tomar hidratos porque cuando yo tomo hidratos, mis células y mis mitocondrias van a metabolizarla y la van a convertir en una molécula que se llama ATP, que es la moderna energética que utiliza nuestras células para funcionar. Hasta ahí todo bien. Pero cuando yo le doy a mi cuerpo más azúcar, de la cual puede metabolizar, cuando mi mitocondria, que sería como una caldera, que es la que quema ese azúcar, le doy demasiado azúcar, ¿qué pasaría si yo le echo demasiada leña al fuego? Pues que se ahoga, se queda sin oxígeno y no prende. Pues esto pasa igual, cuando la mitocondria recibe mucho azúcar no funciona bien y entonces ya el resto del organismo no funciona bien. Ese exceso de azúcar, el cuerpo sabe que es malo, que yo no puedo tener más azúcar de la que soy capaz de metabolizar. Entonces le dice al páncreas, produce insulina, coge esa azúcar y métela en las células. Pero claro, la mete en las células, pero la mete en las células grasas y no hace engordar. Y esa insulina además produce inflamación. Esa inflamación crónica de la que hablábamos al principio y que nos puede estar dañando. Entonces, azúcar sí hay que consumir, pero ¿qué azúcar? Hay que tomar hidratos de carbono, llamados la absorción lenta. Es decir, a cereales integrales, arroz, pan, pasta, pero que sea integral. Puede ser patata, puede ser boniato o los azúcares naturales de la fruta, pero en cantidades moderadas. Y también es importante en qué orden me los tome. Siempre los hidratos deberían de ir al final de la comida. ¿Esa sería la razón de por qué el ser humano puede llegar a engordar hasta niveles exagerados? Exactamente. En las células grasas tienen una capacidad de adaptación y de engorde casi infinita. Entonces, yo si voy comiendo alimentos azucarados, refrescos, vida energética, dulce y tal, voy a ir engordando hasta límites prácticamente insospechados. Y cada día vemos cómo se basa el récord de obesidad, por desgracia. La clave para prevención de la obesidad está en reducir el consumo de esos alimentos que me produzcan picos de glucemia y en movernos un poquito más. Y cuidado con la fructosa artificial. Sí. De hecho, me ha llamado que el uso de la fructosa como edulcorante en la industria alimentaria se considera una de las causas de esa epidemia que estamos hablando de obesidad a nivel mundial. Sí. Especialmente en Estados Unidos es que el uso de la fructosa como edulcorante es mayor que el uso de la propia azúcar. Esa fructosa tiene un metabolismo diferente a los azúcares naturales de los alimentos y produce una inflamación más dañina, más grave que incluso el azúcar. El problema es que se está edulcorando con fructosa casi todos los alimentos. En Europa quizás es algo menos que en Estados Unidos, pero cada vez estamos incorporando esa costumbre de edulcorar con fructosa. Y como te decía, la fructosa es muy dañina, pero está matando por dentro y los refrescos son los que más fructosa contienen. Y es que el problema es que el 20% de los niños toman a diario un refresco. En vez de tomar agua, estamos tomando refrescos. Y adolescentes viendo bebidas energéticas casi como parte de su día a día. ¿Y qué decir de los carbohidratos desnudos? Bueno, los azúcares, como te decía, lo comentábamos, hay que tomarlos, los azúcares naturales. Siempre que hablamos de azúcares naturales, el de la fruta o los azúcares que pueden tener o los almidones que pueden tener la patata, el moniato, los cereales, pero siempre es mejor no tomarlos desnudos porque hay que arroparlo, hay que acompañarlo. Gracias a esa palabra de arroparlo. Sí, hay que acompañarlo. Igual que a la avena, ¿no? Que decías, arroparla un poco. Hay que arroparla con grasa y con proteína. Por ejemplo, la fruta, el plátano, lo podemos arropar con frutos secos, con un yogur natural, si puede ser riego que tiene más grasa, mejor, con el aguacate, con la semilla. ¿Y por qué hay que arroparlo? Porque los alimentos son importantes en el orden que los tomes para que no se produzcan picos de azúcar. El problema que puede tener la fruta, problema entre comillas, es que si se toma sola puede producir una subida de azúcar. La fruta es muy buena porque tiene minerales, tiene vitaminas, tiene enzimas, fitoquímicos, antioxidantes, es buena, pero el problema es que tiene azúcares naturales, pero son azúcares y pueden producir ese pico. Pero si yo la fruta o otro tipo de azúcar lo acompaño de grasa y proteína, se va a producir menos pico. Por eso siempre arroparla. Una buena idea para la merienda puede ser un puñadito de frutos secos crudos con un plátano o cualquier fruta que me apetezca. De hecho, dices que los productos sin azúcar elevan esa glucemia, aunque parezca contradictorio. Sí, perdón que lo entendí bien. Los productos sin azúcar que elevan la glucemia, porque dices, aunque parezca contradictorio, es así. Sí, 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 entendí las frutas sin azúcar. Sí, los productos sin azúcar, los 0% que ahora están de moda, como alternativa a los productos azucarados, en un primer momento para un uso puntual no hay problema, porque no me va a producir ese pico. Pero si yo los consumo como alternativa a los productos azucarados, yo me acostumbro a tomar refrescos sin azúcar a diario, yogures sin azúcar a diario, al final estamos engañando al cerebro y nuestro cerebro lo va a interpretar igual que si estuviésemos tomando azúcares. Entonces, un momento puntual, un día, no pasa nada, pero si lo hago como alternativa, al final tiene el mismo efecto deleterio en nuestra salud. Y Odile, también hablas de la carga glucémica, que al final estamos dándole vueltas a temas comunes, y el índice glucémico, que son claves para la buena salud. En el libro tenemos una tabla de alimentos que nos sirve como guía y hablas de cómo seguir una alimentación con una carga glucémica baja y pones un ejemplo de desayuno salado, que no es habitual en nosotros. Sí, la carga glucémica de un alimento es importante que la conozcamos porque es la capacidad que tiene un alimento para producir esos picos que estamos hablando. Los alimentos de baja carga glucémica no producen picos, aplanan la curva y, sin embargo, los alimentos de alta carga glucémica producen picos. Entonces, los alimentos azucarados, refrescos, chuches, eso más o menos lo tenemos claro. Pero luego hay alimentos que pueden producir picos, como puede ser la miel, la barrita energética y alguna salsa que quizás pensamos que no tienen ese efecto. Entonces, el intentar evitar esos alimentos nos va a venir muy bien y sustituimos por alimentos de baja carga glucémica. Los vegetales, las semillas, los frutos secos, el huevo, el pescado, son de baja carga glucémica y eso va a ser un plus para nuestra salud, para nuestro día a día. ¿Y las tostadas por la mañana no? Bueno, lo que comentaba antes, si yo cambio mi desayuno de la mañana de alta carga glucémica, como puede ser una tostada de mantequilla y mermelada, la napolitana, la palmera, yo lo cambio por un desayuno salado, puedo estar marcando un plus para mi salud. ¿Por qué? Porque ese desayuno salado, tomado en la mañana, que es el momento en el que yo soy más sensible a la insulina, puede marcar la glucémica a lo largo del día. Entonces, la idea sería empezar con algo salado, unos huevos revueltos, huevos cocidos, huevos escalfados, está bien. O un yogur natural, claro, sin azúcar, con semillas y frutos secos. ¿Y la tostada qué hacemos con ella? ¿Podemos tomar tostada? Aquí, en hábitos que te salvan en la vida, no vamos a prohibir prácticamente nada, salvo lo ultraprocesado que debemos evitarlo. Pero en vez de tomarme una tostada enorme con mantequilla y mermelada, voy a reducir a lo mejor la cantidad de pan. Lo voy a tomar integral, si es posible, siempre con grasa y proteína. Por ejemplo, aguacate, sería muy buena opción con aceite de oliva, o si me gusta más atún con tomate, pues puede ser mejor que atún melva, melva con tomate. Es decir, todo se puede tunear, todo es adaptable. Así no vamos a prohibir nada. Seguimos comiendo tostada. Y hablando de comer y el orden en el que comimos, comer por la noche, o sea, cenar temprano es muy beneficioso para nuestra salud. Sí, de hecho, nuestro riesgo de cáncer puede disminuir si nos acostumbramos a cenar antes de las nueve de la noche. Y algo que puede ser algo novedoso, en verdad, es algo que hacían nuestros abuelos, porque cuando no había electricidad, cuando se iba el sol, dejaban de comer. Y es que comer durante las horas de luz solar hace que haya menos picos de glucemia, menos inflamación, porque nosotros somos más sensibles a la insulina, metabolizamos mejor los hidratos durante el día. Entonces, intentar cerrar la cocina a partir de las nueve de la noche puede ser beneficioso. Alimentos que hay que evitar, ¿no? Das algunos, azúcares añadidos, harinas refinadas, aceites vegetales refinados. Al final, pues, si lo tenemos en cuenta, porque hay que leer las etiquetas también. Claro, al final es que aprender a leer etiquetas es fundamental, porque, bueno, la industria no nos va a poner nunca fácil, va a intentar vendernos cualquier cosa, y como los alimentos ultraprocesados es mucho más barato que los alimentos naturales, pues, evidentemente va a intentar que creamos que algo es saludable, aunque no lo sea, a costa de contar con nuestra desinformación, ¿no? Entonces, aprender a leer etiquetas para detectar si estamos utilizando un tipo de azúcar, un tipo de harina, un tipo de aceite u otro, es vital para nosotros. Al principio puede ser un poco dioso, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, también tenemos una edad a partir de los 40 que nos cuesta leer las etiquetas. Entonces, yo siempre recomiendo que al principio podamos utilizar una aplicación, hay muchas ya disponibles que podemos descargar con el móvil, para tener esa guía. Pero luego es verdad que llega un momento que tú aprendes qué pasillo, dónde está la fruta, dónde está la verdura, dónde están los alimentos poco procesados. Como norma general, si tiene mucha sed, si la lista de ingredientes es muy larga, probablemente es que no es saludable. Pero lo más importante a evitar es el azúcar añadido y el aceite de palma. Nosotros que en Andalucía además tenemos aceite de olio virgen extra, no deberíamos utilizar otro aceite, pero sobre todo evitar el de palma, que es el más inflamatorio. Mira, algo que yo ya he adoptado a mi hábito, toma vinagre para ganar salud y regular la glucemia. Me ha llamado mucho la atención. ¿Y lo haces? Sí, empecé a hacer cuando cogí el libro. En cuanto lo leí, digo, voy a aplicarme. Mira, eso que ahora la ciencia nos está diciendo, que el ácido acético que tiene el vinagre disminuye tanto la inflamación como los picos de glucemia, porque lo que hace el vinagre, cuando lo tomamos, sobre todo al principio de la comida, ya se en aliño o mezclado con un vaso de agua, pues lo que hace es que disminuye la absorción de los hidratos y además favorece que el hidrato se guarde en el músculo en vez de en la grasa. Pues eso es algo que puede parecer novedoso, pero que la idea mediterránea siempre se ha hecho. ¿Con qué se aliña la ensalada? ¿Con vinagre? ¿Y qué se le pone a las lentejas tradicionalmente? Vinagre. Es decir, que todo lo que yo cuento en el libro es recuperar lo que hacía nuestro abuelo. Entonces puede ser una buena costumbre alinear con vinagre y si no vamos a aliñar un vasito de agua con una cuchara de vinagre antes de comer, reduce la glucemia y nos puede ayudar a perder peso y a mejorar salud. Y Odile, también hablas del ayuno intermitente y sus beneficios. Sí, otra cosa que hacen nuestros abuelos, que estamos recuperando ahora como si fuera una moda y en verdad hacen nuestros abuelos, porque se iban a dormir cuando se iba el sol y ya no comían hasta el día siguiente. Entonces un ayuno de 12 horas se ha visto que nos puede ayudar a mejorar el sistema inmunitario, mejorar la absorción de alimentos, reducir inflamación y regular glucemia. No es tan difícil, si yo cena a las 8, pues ya a las 8 de la mañana podría desayunar. El ayuno debe ser de entre 12 y 16 horas, ya depende de la vida social de cada uno, del trabajo y tal. Pero 12 y 16 horas podría ser muy beneficioso. Y hablemos de la inflamación, porque también eso nos afecta. ¿Cuáles son los alimentos aspirina? Los alimentos aspirina o los alimentos ibuprofenos. Pues son alimentos que tienen gran poder antiinflamatorio y que la ciencia nos ha demostrado que incorporarlos de manera regular, no solo un día, sino que seamos constantes con su uso, pueden reducir la inflamación crónica. Y como hemos hablado de que inflamación crónica es igual a enfermedad, podríamos prevenir muchas enfermedades con esos alimentos aspirina, que son sobre todo las especias. Hablamos del comino, del chile, de la guindilla, de la cúrcuma, del jengibre, y de todas las aromáticas, perejil, albahaca. Las aromáticas de las especias son antiinflamatorias. También hay dos hortalizas muy antiinflamatorias, muy típicas del Mediterráneo, que son la cebolla y el ajo. En general, todos los vegetales, en especial los de color verde, pero los naranjas, los amarillos y los rojos nos valen, los tomates. Las frutas, en especial los frutos rojos, fresas, moras, cerezas, arándanos, frutos secos, semillas y legumbres. Al final, dieta mediterránea. Y en todo esto, también haces hincapié en esa importancia del sueño, el entrenamiento y el aprender a gestionar nuestro estrés. Sí, eso es lo más difícil. Eso es lo más complicado, sí. Porque yo creo que más o menos ya en los últimos años todos somos conscientes de la importancia de lo de la alimentación, la dieta mediterránea. Aunque lo llevemos más o menos a la práctica, yo creo que todos lo tenemos asimilado. Que hay que entrenar, que hay que hacer ejercicio, bien. Aunque lo ideal sería el entrenamiento de fuerza, no solo salir a caminar. Que hay gente que piensa que con caminar es suficiente, está bien. Sobre todo si caminamos después de comer, pues me dio la glucemia. Pero también hay que entrenar fuerza, hay que mover peso. Pero lo que más nos cuesta es gestionar el estrés, porque llevamos una vorágine de vida, llevamos una vida loca, llevamos corriendo de un sitio para otro. Y el estrés en sí no es malo. O sea, un estrés positivo que me motive a hacer cosas, que me tenga entretenido, no está bien. El problema es cuando el estrés nos sobrepasa, cuando nuestro cuerpo lo interpreta como que estamos en alerta, que nos persigue un león continuamente. Ese león son los problemas, las exigencias de la vida. Ese estrés crónico es el que es malo cuando no lo manejamos bien. Cuando yo estoy muy estresado, mis suprarrenales producen cortisol, adrenalina. El cortisol y la adrenalina producen esos chutes de azúcar, de glucosa y producen inflamación. Y a la larga podrían desercadenar enfermedades. Entonces, aprender a parar todos los días, aunque sea diez minutitos, y decir dónde estoy, qué es lo que quiero, a dónde voy, cuáles son mis prioridades, y aprender a meditar. La meditación nos ayuda a tener una mente más calmada, más serena, más pacífica. Y no nos va a quitar los problemas, evidentemente, ni las dificultades que tenemos, pero sí nos va a ayudar a enfocarlos de otra manera, quizás dando prioridades, establecer que no hacen de un granito un castillo, que es a veces lo que nos pasa, que de cualquier cosa hacemos una bola. Entonces aprender a gestionar esto, ya sea a través del mindfulness, la meditación, la relajación muscular, buscar cada uno que es aquello que le ayuda a liberar ese estrés. Y Odile, vamos a ir terminando, pero habíamos hablado de la inflamación. ¿Cuáles son los síntomas? Para que nosotros distingamos que padecemos inflamación crónica. Bueno, pues el problema es que la mayoría de las veces son síntomas o inespecíficos, síntomas que no suelen dar importancia. Y hay veces que no dan ningún síntoma. En una analítica hay veces que sí podemos encontrar pistas. Sería recomendable medir en una analítica cómo está nuestra glucosa, cómo está la vitamina D, si la velocidad de cimentación está alta o la PCR. Nos pueden dar pistas de que hay una inflamación, una alteración en el metabolismo y la glucosa. Pero en cuanto a síntomas, ¿qué nos puede llamar la atención de que algo está funcionando mal? Los antojos por los dulces, estos antojos descontrolados por algo dulce, el hambre continua o el irritambre, que yo le llamo, es que estás irritado, que necesitas comer y además, como no lo consigas, estás de mal humor, ¿no? Como diríamos en Granada, de mala follada, ¿no? Los dolores de cabeza, que no se den bien con ibuprofeno, el cansancio continuo, esa fatiga mental, necesitamos tomar café y no nos espabilamos, la dificultad para concentrarnos, el embotamiento, a veces son dolores musculares, otras veces puede ser somnolencia después de las comidas, que necesitamos dormir varias horas, no es normal que yo tenga esa baja energía, ¿no? Y como te decía, la mayoría de las veces son silentes. Escucharnos muchas veces. Escucharnos, y el problema es que como no tenemos tiempo, no nos paramos. Si yo me parase a escucharme después de comer, por ejemplo, yo como y me observo, oye, ¿cómo estoy después de comer? Si voy a un nivel de energía con ganas de seguir en mi trabajo, o por el contrario voy arrastrándome, o necesito atracar la máquina de vending para buscar algo dulce. Si necesito atracar la máquina de vending una hora después de comer, es porque he hecho un pico de azúcar. Quiero, antes de terminar, decir que los beneficios del libro, tú señalas que van dirigidos a la UAPO, a la Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos. Sí, creo que Fundación UAPO es un proyecto maravilloso que surge en Granada hace un año y medio gracias a Jesús Candel, que es un médico de familia, era compañero mío, que le denunciaron un cáncer de pulmón metastásico, y a raíz de su enfermedad había la necesidad de ofrecerle a los pacientes con cáncer un sitio donde se les atendiese de manera integrativa, donde pudiesen ir a entrenar, recibir asesoramiento nutricional, psicológico, e hiciesen una piña, una tribu, donde apoyarte para superar estos momentos tan difíciles. Entonces, bueno, Jesús empezó el legado, por desgracia nos dejó, aunque vivió muchísimo más de lo que se esperaba según la medicina oficial. Y ahora, bueno, pues su legado continúa. Yo soy parte de Fundación UAPO y quiero que este libro, bueno, pues pueda revertir en todos los pacientes oncológicos para seguir ayudando a aquel que tanto lo necesita. Así que, bueno, para poder seguir ayudando, una manera es a través del libro. Bueno, pues muchísimas gracias, Odir, por estos hábitos que nos van a salvar la vida si los aplicamos a nuestro día a día. Gracias. A ti siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!